En la raya dos caballos, en la meta dos pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bola Era una carrera fuerte, era una carrera sola Juan Pedro dice a Jacinto, vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto, en esta noche te acabo Y yo se bien que ni el viento, le gana mi colorado Entonces dijo Jacinto, mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino, que perdone toda día Voy a ganar la carrera, y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena, brindaron por la María Era la hembra bonita, que los dos hombres querían Estando la luna llena, los dos a un tiempo cortaron Y donde hicieron el brindis, la polvadera dejaron Pasadito en medio llano, dos caballos se atrancaban Como si ya presidieran, que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta, esa carrera empataban Y estando la luna llena, descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria, en el llano no había bola Y estando la luna llena, cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro, dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron Los caballos, sepa Dios Dos amigos, dos caballos, dos pistolas y un amor Los amigos ya murieron, las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor